Aquí otra vez, estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado, y terminó un poco más descarado, ay Dios mío, que fue lo que hicimos, yeah Es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda, tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta, y por más que trato No se me quita, eso no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Dice no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiera el pisor No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiera el pisor Mamacita yo te vi, me gustaste tanto, pasaste por el lado y me quedé mirando Sentimos una conexión inmediato, me subiste al cielo y me quedé ahí un rato baby Es que tu cintura candela, te pegas y ya siento que tu piel me quema morena Descontrola mi sistema, tienes algo que no lo tiene cualquiera mi nena Y es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda Tu abusas, me usas, lo sabes, me gusta, y por más que trato No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiera el pisor No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiera el pisor Aquí otra vez, estoy pensándote, no se por qué te extraño, si somos dos extraños Comenzó con un beso apresado, y terminó un poco más descarada, Dios mío, que fue lo que hicimos No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiera el pisor No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiera el pisor No se me quita, esto no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiera el pisor